Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar de Dembélé porque hay muchísimas noticias sobre él Ayer por la noche saltaba la noticia de que había contactos Barça-Dembélé Hoy hay más información, así que hoy os puedo, bueno, traer mucho más de lo que todos los medios están diciendo sobre, bueno, esta posible reunión entre el Barça y Dembélé, estos contactos entre el francés y el Barcelona para renovar al francés La pregunta es, ¿renovará de verdad? ¿Es otra trampa del representante? ¿Se debe renovar a Dembélé? Vamos a ello Bien, pues antes de nada recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball La mejor aplicación en el mundo del fútbol donde podéis enteraros de cualquier cosa, clasificación, calendario, liga, Barça-Madrid Lo que queráis, aplicación muy completa, aplicación que yo utilizo y aplicación que vosotros podéis tener completamente gratis Si la descargáis abajo en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo OneFootball y ahora comenzamos con Dembélé Porque comenzamos primero con el Sport que dice El Barça contacta con el agente de Dembélé para retomar la negociación El club quiere retomar las conversaciones con Moussa y Sokó El francés cuenta con el apoyo de Xavi y también de sus compañeros Lógicamente Xavi quiere que Dembélé continúe Xavi cuenta con Dembélé y el Barça en general quiere que Dembélé continúe Y creo que no se puede negar el excelente jugador que es Tiene 24 años, lógicamente es muy bueno Bueno, me parece que cumplió ahora los 25 Le queda toda la carrera por delante Tiene un potencial enorme, tiene unas condiciones extraordinarias Y hombre, sería una gran noticia que este jugador continúe y que esté comprometido con el club Esto está claro Sería una gran noticia Pero claro, ¿a qué precio? Esa es la gran pregunta, ¿a qué precio? Porque sí, el Barça ha contactado, dicen, con el agente de Dembélé Aunque otros dicen que fue el agente quien contactó con el Barcelona El caso es que ha habido un contacto Y creo que ha habido acercamientos públicos Como ya dejó caer directivos del Barcelona Y también los agentes de Dembélé diciendo que estaban abiertos a negociar con el Barcelona Es decir, días atrás hubo ahí algún pequeño acercamiento Y parece que la clave es el futbolista Dembélé quiere quedarse Dembélé quiere seguir en el Barça porque ahora mismo está más a gusto que nunca Más cómodo y más adaptado que nunca desde que llegó Sabe que tiene a Xavi Arrales que confía muchísimo en él Un grupo de jugadores el cual se lleva bien con ellos Y sabe que el proyecto del Barça tiene muy buena pinta Sabe que el proyecto del Barcelona tiene buena pinta Por lo cual quiere quedarse Dicen además, se han citado para una reunión en los próximos días Algo está cambiando, Xavi Encantado con Dembélé Esto también lo dicen desde Onda Cero Diferentes medios coinciden con la información Es decir, cuando tantos medios como MUM Deportivo y otros Están coincidiendo en lo mismo es porque algo hay Y todos anuncian una reunión en los siguientes días Y además filtran lo que Dembélé ha dicho al vestuario Que es, quiero seguir en el Barça Estoy muy feliz aquí y creo en este proyecto Además, estoy muy feliz con Xavi Esto es lo que Dembélé habría dicho al vestuario Que quiere seguir en el Barcelona Que está muy a gusto y muy feliz Tanto en Barcelona, en la ciudad como en el club Y que cree en este proyecto deportivo Esto, en mi opinión, es de lo más importante Que crea en el proyecto Que esté comprometido con el proyecto por la causa Y con el Barcelona Eso es lo más importante Eso sí, hay que ver las condiciones Hay que ver las condiciones Porque sí, yo quiero que Dembélé continúe Siempre y cuando esté comprometido Y siempre y cuando, bueno Se deje la piel en el terreno de juego Lo que tengo miedo y lo que no quiero Es que renueve y que se tumbe Que renueve y empiece otra vez con las lesiones Y que pase de todo Porque como ya renovó, como ya firmó el papelito Que pase de todo Es lo que no quiero Es lo que yo no quiero También me extraña que a tan pocos meses De que termine su contrato No tenga nada firmado con otro equipo Me sorprende mucho Porque es muy raro que no tenga algo ya asegurado ¿No? A tan pocos meses de quedarse sin trabajo Porque si él no firma con ningún equipo Se queda sin trabajo Que no tenga un club asegurado, nada firmado Sabiendo incluso el riesgo de lesión que puede tener Etcétera Y luego quedarse sin ninguna opción O sea, me sorprendería que un representante No tenga ya atado con otro club Sería muy raro Muy raro Eso no quita que tenga algo firmado ya Pero no del todo Sino un preacuerdo Y luego él echarse hacia atrás Y renovar con el Barcelona ¿Puede ser esto una especie de trampa? De hacer que quiere renovar, etcétera Para que suba la oferta de otro equipo De un equipo que ahora mismo No le quiera pagar lo que él está exigiendo Y diga, vale, pues voy a renovar con el Barcelona Para que el equipo diga, venga, va Te subo la oferta por él También puede ser eso O sea, yo no me fío nada No me fío nada porque, bueno La experiencia nos dice que el representante De Dembélé no es muy de fiar Por lo cual esto puede ser Que yo esté utilizando al Barcelona Para que le paguen más en otro club Puede ser también Puede ser también Lo que sí que dicen Que el Barça no le va a hacer Una oferta larga De años Dicen que estaría en torno A los dos años de contrato Dos años más Con opción a, por supuesto, aumentarlos Pero hablan de unos dos años Sería la idea inicial Lo veo tan bien también Lo veo genial También es cierto que estamos en un año de Mundial A Dembélé le interesa ser muy profesional Le interesa jugar Y le interesa estar en ese Mundial de Qatar Le interesa y mucho Le interesa y mucho Y en los años de Mundial Siempre como que todos se ponen un poco más las pilas Y todos rinden un poco mejor Siempre Siempre Además dicen que Claro Si se renueva a Dembélé Rafinha ya no vendría Pero otros En cambio dicen que No tiene nada que ver Y puede ser que el sacrificado En caso de que Dembélé renueve Sea a Adama Traoré Que el Barça vaya a por Rafinha De todas maneras Pero que Adama Se quedaría en los vuelves Y el Barça no Pagaría los 33 millones Por Adama Traoré Sino que El dinero que se ahorre De fichar a Adama Irían A por Rafinha Esto era para analizar Hay que analizar eso ¿Qué es mejor? Quedarse con Adama Traoré Que conoce la casa Que está adaptado Que está rindiendo bien O Devolverlo a los vuelves Y fichar a Rafinha por él ¿Qué haríais vosotros? Es complicado eso Es complicado A mí me gusta más Rafinha Porque Rafinha me parece que es más jugador Pero claro Adama es verdad Que está rindiendo muy bien Y que se merece continuar también Pero Es cierto que son 33 millones Y ya sabemos que el tema de Adama Traoré Dependerá de lo que pase con Trincao Lo que está claro Que no hay sitio para los tres Dembélé Adama y Rafinha En la misma posición Es inviable Esto está claro O sea Uno de los tres No estará en el Barcelona Seguro Como digo Va a haber una reunión En los siguientes días Vamos a ver también Que es lo que pide el jugador Vamos a ver que es lo que pide Porque puede ser Bueno, bueno Vale Quiero negociar Y se sienten Y ellos sigan igual Queremos esta cantidad Y el Barça seguirá en lo mismo No Nosotros te ofrecemos Lo mismo que te ofrecimos en diciembre Lo mismo que tú rechazases Te lo volvemos a ofrecer ahora Y yo creo que va a ser así Por lo cual Una cosa es que haya un acercamiento Y otra que Lleguen a un acuerdo También os digo Si es verdad que Dembélé se quiere quedar Como él dice Como él ha dicho al vestuario Que cree en este proyecto deportivo Si se quiere quedar Se queda Porque la oferta del Barça Ya es bastante alta Sería uno de los Que mejor estarían pagados En el Barcelona Lo que pasa es que Dembélé Quiere una cantidad Que el Barça no puede No puede asumir Y que el Barça no va A pagarle eso Entonces vamos a ver Yo creo que la única opción Para que Dembélé se quede Es que el jugador Intervenga en las negociaciones Diga me quiero quedar Y acepto esta ficha Es que no hay más Es que no hay más Porque a mí me extraña Que el Barça suba la oferta Me extrañaría muchísimo Mucho Así que vamos a ver qué pasa La clave es el jugador En fin Si se queda Pues no queda otra Que apoyarle Darle muchísimo Ánimo Fuerzas Para que Dembélé siga así Que no se lesione Y que siga siendo Un jugador importante Que lo está siendo Un jugador diferencial Con desborde Con velocidad Con muchas asistencias Bueno pues Ojalá continúe así Y ojalá sea un gran profesional Y tengamos aquí Al mejor Dembélé Así de claro Ojalá Pero repito Calma Porque una cosa es que se vayan a reunir Y otra que se vaya a hacer Queda mucho que negociar Que esta gente es complicada En fin Como lo veis vosotros Que os parece ¿Renovaríais a Dembélé? ¿Os quedaréis antes con Rafinha Y con Adama Traoré? ¿Qué pasará? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con vuestro enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo